Venga, lo invito, compadre, en esta hermosa mañana. Yo lo invito a un platanito, hay de Industrias Coana. Oigan, compadre, ¿usted está gastando? ¿Qué? Claro que sí. Ah, pero qué belleza. No, no, pero es ve, compadre, ¿cómo está? Buenas, bienvenidos. Pero buenas. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Compadritos, muy bien. Bienvenidos a Industrias Coana. Oye, está Michelle Flores. Michelle López Flores. Michelle López Flores. Oye, esta planta de producción de Coana está espectacular. Hablemos un poquitico, ¿cómo nació la idea? ¿Cuántas personas laboran acá? Porque esto es muy importante para el desarrollo del municipio. Claro que sí, compadrito. Entonces, esta idea de negocio Industrias Coana nace por allá en el 2021. ¿Sí? Sí, viendo esa necesidad de que no había quien procesara todo ese plátano. Todo se iba para Medicín y con la llegada de Fondo Emprender. ¿Sí? Claro que sí, en ese proyecto tan bonito vimos esa necesidad, miramos que con el Fondo Emprender y gracias a Alcena y a Minera de Cobre Quebradona, pusieron muchos recursos para que fueran viables muchos proyectos. Afe María, qué verraquera. ¿Quién iba a pensar que de estos platanitos iban a salir cosas tan deliciosas? Cierto que sí, compadre. Pero te me comiste el surtido. Ah, no, Michelle. Pero es que aquí en Coana hacen cosas muy ricas. Uno no se puede resistir. Bueno, compadritos, ¿cómo les pareció en estos patacoles? ¡Ah, no, no! ¡No, no, no, no!